25 de noviembre, día internacional para la eliminación de la violencia hacia las mujeres. Un día que no solamente debería ser un día al año, sino durante todo el ejercicio en el que tenemos que estar concienciados de que esta lacra existe, la violencia hacia las mujeres. Desde todos los ámbitos existe esa concienciación y esa adhesión al mensaje de que hay que acabar con esta lacra. Todos los ámbitos, incluido el educativo y más concretamente este centro educativo donde nos encontramos, que es el Instituto de Enseñanza Secundaria Reyes de España, donde se está plasmando a través del arte esa reivindicación, ese mensaje de concienciación sobre la violencia hacia las mujeres. Y aquí tengo a mi lado a Jesús Belmonte, que es el director, que está muy pendiente de lo que está haciendo el artista Mónica, con la que vamos a hablar un poquito después. Jesús, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntame. Bueno, pues imaginaos. No podía ser de otra manera que también el Reyes de España se adheriese a este día. No, no, no puede ser de otra manera. El Reyes de España tiene que estar al lado y luchar contra esta lacra, como tú has dicho, que es la violencia de género. Y lo hemos plasmado, como también has dicho, con un graffiti que tenemos aquí y que nos estamos haciendo y queremos representar con eso en contra de la violencia de género, que es lo que vamos nosotros. Decía yo, debe de ser una concienciación diaria, diaria y hasta que esto algún día pueda acabar. ¿Esto no va a ser diario? No, 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 es para siempre. Además, nosotros en el ámbito educativo todos los días luchamos contra esto, ¿no? Y concienciamos al alumnado y lo que hacemos son actividades en contra de la violencia de género, que es lo importante. ¿Qué es lo que se hace precisamente? Pues se hace, ahora mismo tenemos un programa de violencia de género, porque ahora mismo una profesora está dando conferencias con el alumnado. Como no podemos con el COVID hacerlo en salón de acto, como lo hacemos todos los años, pues está yendo clase por clase y está concienciando y haciendo imágenes y presentando todas las imágenes que salen en televisión para que el alumnado se conciencie de lo que es la violencia de género, que es donde yo creo, donde debemos de empezar. Porque precisamente este año se está haciendo mucha incidencia, mucho hincapié en los jóvenes. En los jóvenes, por supuesto. En los jóvenes, porque, hombre, podemos pensar que generaciones anteriores, bueno, pues puede venir por una cultura, por una educación, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, el caso de violencia de género se da entre los jóvenes también. Y ahí es donde los centros educativos... Aquí es donde luchamos nosotros, y además luchamos día a día, no luchamos solamente el 25 de noviembre con la representación que hacemos, sino que día a día se va inculcando al alumnado, a todo el alumnado que tenemos, concienciando de que la violencia de género hay que quitarla ya y que desaparezca. Muy difícil, pero lo estamos intentando desde el ámbito educativo. Esta es la idea. Con la información que hay, parece mentira que haya casos entre jóvenes, ¿verdad? Sí, además, aquí en Linares siempre hemos sido ejemplo también, y además luchamos contra ello todos los colegios, todos los institutos, pero aún así sabemos las imágenes que salen en televisión y los casos que hay de violencia de género, ¿no? Pero como tú dices, bien, tenemos que empezar abajo, porque cuando lleguen arriba que sepan lo que es. Y lo que ven en la tele no es lo que queremos nosotros, y ese es el trabajo que hacemos en los centros educativos. Ya digo que ahora vamos a hablar con Mónica, con la artista, ¿es ella la que ha creado, la que está creando este graffiti con alguna indicación del centro? No, bueno, nos pusimos en contacto con ellos y para ver qué podíamos hacer este día, nos hicieron un boceto, nos gustó tanto que ya está reflejado en la pared y queremos seguir en toda la pared del centro haciendo graffiti en contra de la provincia de género. Cuéntanos, ¿qué va a suponer, qué va a ser todo este frontal del centro una vez que termine? Pues bien, se va a ver la violencia de género, vamos a tener el logotipo del centro y también la representación de toda la oferta educativa que tiene el centro de Reyes de España. Esa es la idea que queremos plasmar en toda la pared, juntar a la violencia de género para que vean lo que es con todo lo que tenemos en el centro. Al margen de la violencia de género del día que es hoy, Jesús, y en la situación que estamos, ¿cómo se está viviendo la pandemia en el Reyes de España? En el Reyes de España, afortunadamente, como digo yo, tocamos madera, no ha habido ningún contagio. Los contagios que hemos tenido son de exteriores, con la madre, el padre, pero las familias están luchando mucho. Yo me he dado cuenta de los alumnos, precisamente, que tenemos en el centro, hemos puesto una carpa y todo, no hemos dado cuenta de que los alumnos trabajan bien, que lo hacen bien, son ellos mismos, ya entran y van a su sitio. Vienen educadas las familias, las familias se están preocupando mucho en que sus hijos vengan al centro bien. Y eso se repercute en el centro, ningún contagio, todo controlado, con su gel, todo. Hoy no han descargado un camión grande de gel de la Junta de Andalucía, ni mascarillas, y está dando resultados. Yo creo que los centros educativos, a día de hoy, en Linares, están seguros, pero es por el protocolo que tenemos los centros educativos. Y yo creo que la cosa va bien, que es un seguro, que las familias se enteren que esto es seguro, que vienen con seguridad, y que aquí los protocolos se cumplen a la JTA. ¿Qué protocolo se cumple a la hora de la apertura del centro? Cuando se abre el centro, hay un espacio en el patio, con la carpa, si tiene la oportunidad de la cámara de grabar lo va a ver, hay un espacio asignado para cada grupo. Y el profesor viene al grupo, y el profesor busca al grupo y se lo lleva al aula. Y los alumnos no salen del aula hasta no llegar al recreo, y cuando llegue al recreo vuelven a su espacio. Tienen asignado un espacio tanto en el aula, como en la entrada, como en el recreo, como en la salida. Y luego hemos diferenciado la formación profesional de lo que es la ESO. La formación profesional tiene un espacio del centro que entra por otro sitio, y la ESO entra por la puerta principal. Con lo cual no hay contacto, digamos, entre los alumnos mayores de la formación profesional con la ESO. El protocolo está perfecto. ¿Qué tengamos? Bueno, eso ya no depende de nosotros, pero por lo menos el protocolo se está cumpliendo y creemos que va a seguir mucho tiempo. ¿Y las aulas? Bueno, son aulas amplias, siempre guardan la medida. Nosotros sí, porque tenemos aulas muy grandes, son amplias de 60-70 metros cuadrados cada una, la más pequeña, y tenemos máximo 20 alumnos por grupo. Con lo cual cumple la normativa, y además la FP, la formación profesional y los bachilleratos son semipresenciales. Al ser semipresencial, pues tenemos el 50% del alumnado en el instituto y el 50% en casa trabajando. Pues bien por videoconferencias, por correo electrónico, como esté estipulado en cada protocolo. Pero están cumpliendo y eso es muy importante para nosotros. De hecho, el resultado ya se está viendo. Bueno, pues aprovechando ya el día que es y a lo que hemos venido al Reyes de España, pues también conocer cómo se vive la situación de la pandemia. Voy a hablar un ratito ahora con Mónica, si te parece. Esto va a quedar de dulce, esto va a quedar precioso. Y además el mensaje que plasma la artista con ese graffiti, que es no a la violencia de género. Rechazo, rechazo por supuesto. Y lo que muchas veces también se ha dicho, duras penas también para los maltratadores. Maltratadores, efectivamente, muy duras. Jesús, que muchas gracias. Muchas gracias a ti por venir. Gracias. Vamos a hablar con Mónica, la grafitera que ha hecho hoy este trabajo, esta obra de arte, en el Instituto de Enseñanza Secundaria Reyes de España. Pues muy contento. Estaba Jesús Belmonte, director del Reyes de España, con este trabajo que la grafitera muralista, artista urbana, Mónica Gómez Martínez, que es compromisiana, que es de Pegalajal, está haciendo en este muro. Uno de los muros del frontal del centro educativo. Mónica, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ya por lo que estoy viendo, que no está terminado, enhorabuena. Yo técnicamente no entiendo, pero es me gusta o no me gusta. Y me gusta. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, pues esto representa ese mensaje de concienciación del día que estamos viviendo hoy, el 25 de noviembre, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres. Y ahora el artista. Cuente, ¿qué has querido plantar? Pues básicamente eso es lo que te has dicho, concienciar a la gente de que hay que ya eliminar radicalmente lo que es la violencia de género. Entonces es un poquito como un reflejo para que se termine ya esta historia. Se están utilizando muchos motivos, bueno, en algunos casos hasta duros, ¿no? Esto es más suave. Aquí has querido hacer algo más bello. Exactamente, es como reflejar un poquito lo que es la belleza, ¿vale? De la mujer en sí y que eso, que más que nada para la violencia no tiene más. Colores morados, colores rosáceos, anaranjados, mirada tierna y nada más. Cariño, simplemente cariño, que es lo que todas las mujeres aspiran a tener. Y el mensaje, claro, la leyenda que reza no a la violencia de género en un centro educativo. Lo comentaba yo antes con Jesús, con el director, donde, bueno, pues también entre los jóvenes hay casos, ¿no? Sí, sí, claro. Parece mentira, ¿no? Porque yo decía, bueno, la violencia siempre se le ha achacado a generaciones ya de personas mayores, por la educación que han tenido. Pero es que los jóvenes también. Sí, sí, no. Antiguamente, pues, mis padres, mis abuelos y todo eso, pues, habrán vivido de sus amigos y todo eso, que habrán tenido, pues, su violencia de género y su discriminación. Pero a día de hoy no existen edades para que haya violencia de género. Da igual que seas pequeñito, que seas de 80 años. Bueno, si están los malos tratos, están los malos tratos. Da igual la edad. Lónica, ¿cuánto tiempo has tardado en hacer? No sé si está terminado ya. Le queda un poquito, le queda unas letritas ahora por aquí con el nombre de Lampa, ¿vale? Que lo ha patrocinado y demás. Y ya está. Llevo más o menos, pues, desde las ocho y media que he venido aquí. Más o menos hasta ahora. ¿Es un dibujo original tuyo? Sí, sí, sí. Es una composición mía. El lazo, bueno, el lazo es un típico lazo de los que ya existen. Y demás, pero sí, lo que es la ilustración de la mujer y demás, es una ilustración mía creada desde cero. ¿Basada en alguna persona? No, basada en perfiles fotográficos de mujeres, de diferentes mujeres. Con peinados diferentes, miradas diferentes. Entonces yo ya generé yo ahí mi composición. Y la envuelvo con matices de colores grises, en blanco y negro, para que potencia aún más el color violeta. Bueno, pues es una obra de arte que está para verse ya, ¿eh? O sea, cuando ustedes están viendo esta conversación ya se puede apreciar, se puede ver perfectamente. Con lo del graffiti siempre yo he tenido una duda. ¿Cuál es la distancia mejor para ver una obra de arte como esta? Porque quizá tan cerca no, ¿no? A ver, tan cerca se aprecia lo que es la pincelada, igual que en un cuadro tradicional. Pero sí es verdad que de lejos, no tampoco a 15 kilómetros de distancia, pero sí que a unos metros, simplemente a 4 metros aproximadamente o así o un poco más incluso, pues se aprecia ya la obra. Simplemente se ve la rugosidad de la pared. Claro, claro, se eliminan ciertas cosas, las texturas y demás, pero ya depende del gusto de cada persona si quiere ver la textura de la pared o no. A mí me gusta así y cuando venía lo he visto también desde lejos, desde cualquier distancia, es una obra de arte de esta artista de Pegalajal. Tiene mucho trabajo con este arte, ¿sí? Sí, sí, bueno, a día de hoy puedo dar gracia de que puedo vivir, intento vivir de ello, intentamos sobrevivir, se podía decir. Pero hoy en día el graffiti está considerado, afortunadamente, ya está considerado. Todavía le quedan secuelas cuando a alguien le menciona graffiti, la palabra graffiti como que uff, es como una palabrota para muchos y un poquillo pues se distancia, se repele, pero sí es verdad que a día de hoy ya graffiti ya es amigo de todo. Se considera, afortunadamente, se considera lo que es un arte, un arte, un oficio más. Un arte y además con una, para los que somos profanos en la materia, una dificultad que entraña el hecho de ponerse con un spray a dibujar, con la perfección que sale un trabajo de estos, a mí es que me maravilla. Pues, enhorabuena, Mónica. A vosotros. Ya veremos ya todo terminado porque, ya lo comentaba antes Jesús, esto continúa, aquí hay mucha fachada y continúa el trabajo, o sea que cuando ustedes estén viendo esta conversación y escuchando esta conversación ya se puede pasar por aquí a verlo y a disfrutarlo. La artista Mónica Gómez Martínez. Gracias, Mónica. Gracias, gracias. Pues, aprovechando el día que es, no a la violencia de género. Esta es una forma también de adherirse a esta campaña social que no debe de durar un día, el 25 de noviembre, sino siempre insistiendo en que hay que eliminar esta lacra que es la violencia hacia las mujeres.